El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, en una inusitada, digamos, declaración de prensa a través de la plataforma Periscope, a las diez y media de la noche, once de la noche prácticamente, dio a conocer el fallo de la Junta de Constitución y Arbitraje, donde se declara improcedente la huelga promovida por el Sindicato de Trabajadores del CECITEC, el Colegio Estatal de Ciencia y Tecnología de Guanajuato, el CECITE Guanajuato, como es su nombre oficial, Bueno, vamos a escuchar, es una declaración de dos minutos que hizo a través de Periscope, el secretario de Gobierno, ayer por la noche. Así se vio esta definición que cambia el rumbo de esta huelga totalmente. Se declara procedente el incidente de inexistencia de huelga promovido por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato. Se ordena al Sindicato de Trabajadores empleados al servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, permita de manera inmediata y sin condicionante alguna el desarrollo de las labores en todos los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, mismo que se encontraba gozando el periodo vacacional establecido en el calendario escolar. Se apercibe al Sindicato que de no dar cumplimiento al anteriormente ordenado, se dará vista al Ministerio Público que corresponda por la posible comisión del delito de desacato a la orden de una autoridad competente. Gracias por ver el video.